Música Música Buenas tardes amigo Disculpa una preguntita ¿Vos sos policia? No pues Estamos haciendo una pregunta viejo ¿Usted es policia? ¿Usted es policia? ¿Usted es policia? ¿Usted es policia viejo? Identifíquese Bueno pues huevón Bueno pues Bueno pues Es infiel Es infiltrado Él está atacando Nosotros le estamos preguntando Por favor que se identifique por favor Agente estoy haciendo una denuncia Nos está atacando Que se identifique por favor Que se identifique Desde que empezaron las movilizaciones Por favor identifíquese No se identifica Agente por favor que se identifique No sabemos quién es y nos está atacando Policía Pida la identificación a los infiltrados Que se identifique Ya los grabamos Ya los grabamos también Identifíquese ¿Por qué se tapa la cara? Identifíquese Identifíquese ¿Por qué te tapas la cara? Identifíquese Que se identifique Es un saboteador No, identifíquese Por favor que se identifique Que están atacando a los derechos humanos Que están atacando a los derechos humanos Que se identifique Que se identifique No, que se identifique Agente por qué no lo identifica Estamos denunciando Que está atacando a derechos humanos Agente Que se identifique